La carrera de Marina Civil, impartida en la sede del Caribe de la UCR, cuenta ya con la homologación extendida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Esto beneficiará a más de 60 estudiantes. Bueno, esta homologación le trae como beneficio la carrera poder ingresar estudiantes en primera instancia. Además de eso, poder posicionar a otros estudiantes a nivel internacional en embarques, en buques que tienen ruta internacional precisamente. Esos son los beneficios iniciales de esta homologación. Todas las homologaciones son provisionales. Unas son de un año y otras son de cinco años. Ya estamos trabajando por la quinquenal, entonces esperamos este mismo año obtenerlas de cinco años, porque esto es un proceso continuo. Es muy importante. Piense que sin la homologación de la carrera, porque nuestra carrera tiene el título académico y con el título académico el Ministerio de Obras Públicas y Transportes nos da el título profesional. Entonces, si no estábamos homologados por el MOP, no nos iban a dar el título profesional. La homologación era indispensable para que la carrera estuviera debidamente reconocida y acreditada a nivel nacional e internacional. Ahora los estudiantes podrán ejercer como profesionales en el campo una vez que egresen. La carrera es sumamente importante para la sede del Caribe. Como ustedes saben, los dos puertos más importantes del país están en el Caribe, además de que es una carrera nueva e innovadora, que también por la facilidad que tenemos, bueno, que tiene el limón de estar cerca del mar, de los puertos, es una carrera que se puede desarrollar bastante bien allá. Si bien se han dado avances importantes, hay retos que superar. La coordinadora de la carrera comentó que la equidad es uno de ellos. Aunque tenemos una política de más inclusión de la mujer por la Organización Marítima Internacional, no es menos cierto que ha sido un poco difícil embarcar a estudiantes de sexo femenino. Entonces yo creo que ese es uno de los principales retos, mantener, llevar la equidad, de que las empresas navieras embarquen por igual, tanto hombres como mujeres. En el 2018 se había congelado la matrícula para solventar las problemáticas existentes. Por eso es que la homologación alcanzada resulta ser un logro tan importante para la carrera y la región caribeña. ¡Gracias!